San Presalud Animal Sanfer Salud Animal en el Congreso de la AMBK para platicar con sus técnicos y especialistas respecto a los lanzamientos más recientes para atender una de las afectaciones más recurrentes en la porcicultura mexicana, el Complejo Respiratorio Porcino. Tiene altas repercusiones económicas en este caso por morbilidades, altas mortalidades y sobre todo que causa una ineficiencia productiva con base a una conversión alimenticia disminuida. Realmente el problema respiratorio yo creo que abarca en todas las zonas de la República. Es un problema muy frecuente en las granjas a nivel nacional debido a que al ser un complejo incluye ya a agentes de tipo primario y secundario. Sanfer Salud Animal en la voz de sus especialistas nos comentó que han puesto especial énfasis en la investigación y desarrollo de herramientas con vasta tecnología para atender y ser aliado de los porcicultores ante este desafío. Es un antibiótico, es un macrólido a base de tulatromicina al 10%. Este tiene propiedades muy específicas, propiedades farmacocinéticas específicas para el control de problemas respiratorios. También otra de las ventajas que tiene es que se queda en el pulmón, o sea tiene una afinidad al pulmón, entonces digamos que hace efecto en el lugar donde debe de estar. TBO Sobet cuenta con tilmicocina, que estaríamos cubriendo el tratamiento antibiótico, más bromexina, que estaríamos cubriendo la parte de un espectorante. Entonces estos dos productos hacen sinergia y vuelven a nuestro TBO Sobet la mejor elección para tratar ese tipo de problemas. Además de la repercusión económica provocada por el complejo y las herramientas de Sanfer Salud Animal, en el laboratorio cuentan con un baluarte adicional, los servicios técnicos. El seguimiento técnico se da desde granja y dependiendo la zona es por lo menos una visita mensual cada que estamos en programa. Entonces yo creo que eso es lo que ayuda también al porcicultor que sabe que si adquiere un producto, ese producto va a ser de calidad. Finalmente, luego de conocer las particularidades de cada herramienta de Sanfer Salud Animal para este complejo, el objetivo de la farmacéutica mexicana quedó establecido, buscar animales más saludables. Sanfer Salud Animal trae para ustedes innovación de nuevos productos, nuevas estrategias para el control de enfermedades, en este caso respiratorias. Con el fin de tener animales más saludables y tener mejores desempeños productivos en granjas porcinas nacionales. Sanfer Salud Animal, 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 Sanferal 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 Salud Animal Salud Animal, Sanferal Salud Animal, Sanferal Sal